En todos los problemas En el camino Ayúdame Señor Mi Salvador Cuando me siento Desesperado Y cuando me siento Dios Gloria a Dios Tú estás conmigo Señor Mi Salvador Mi Salvador Salveme Señor Hay un camino Creo que es Puedo hacer Todas las cosas Y sé que estás conmigo Señor Acúdame Señor Acúdame Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Gloria a Dios En todos los problemas Y cuando me siento Tan perdido Yo sé Que tú estás conmigo Señor Dios Dios Me siento Tan lejos No sé qué hacer Solo Vengo aquí Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Estás conmigo Señor 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 Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Señor Señor Te llamo Porque tú eres Es el único camino, cuando te llamas Dices que estoy contigo, no temas, no tengas ruedo Porque estoy contigo, yo soy siempre tierra y es Señor de señores, alfa y omega, y por mi río, y por tu mar Y por si por mi de fin, por Señor, abres tu camino Mi salvador, salva a mi Señor, hace un don El camino, creyó que es, puedes hacer, todos los cruzas Y dicen que estés conmigo, Señor ayúdame Mi salvador, mi salvador, mi salvador Mi salvador, mi salvador, mi salvador Gloria a Dios